Jeep 520 es la evolución realmente de un tracker y por qué te digo esto porque cumple con todas las funcionalidades que tiene un tracker con las comodidades y el confort de una lancha nautica aire libre de resistencia y posadas comercializa esta embarcación del astillero tecno gratis y más sorpresa fue la que nos llevamos en resistencia cuando conocimos y pudimos navegar a bordo de este tracker es jeep 520 del astillero tecno que tiene muchísimas virtudes y las vamos a enumerar en estas conclusiones pero siempre comenzamos repasando sus principales características empezamos por su eslora que es de 5 metros con 20 con una manga de un metro con 92 su puntal es de 75 centímetros su calado es de 30 centímetros su peso es de 450 kilogramos y el rango de potencia va desde los 40 a los 90 hp tiene tanques de combustible portables y una habilitación para 6 pasajeros este tracker está fabricado íntegramente en fibra de vidrio con el piso matrizado y terminaciones que realmente nos sorprendieron muy gratamente trae de serie un equipamiento destacable dentro de su segmento el parabrisas curvo de aluminio anodizado brinda buena protección al timonel y acompañante y tiene apertura central para integrar tanto el amplio sector de proa con el cockpit esta versión que estamos navegando en el río paraná viene configurado con dos butacas giratorias sumando a las comodidades dos asientos de popa y los tres asientos de proa en todos los casos la calidad de los tapizados es típica de una embarcación de gama superior no nos cansamos de destacar el nivel de terminaciones y detalles tal es el caso el matrizado de todos los asientos este que te mostramos es uno de los de proa otra resolución prolija y estética es la cortina de cuerina de buena calidad que cubre el espacio de popa donde se encuentra el banco de batería y el tanque de combustible portable como ya mencionamos el rango de potencia es de 40 a 90 hp lo probamos en varias condiciones de río con una potencia intermedia en este caso con un onda 4 tiempos de 60 hp de tres cilindros 998 centímetros cúbicos de cilindrada y con un peso de 108 kilogramos estaba equipado con una hélice original de aluminio de paso 11 pulgadas vamos a ver los registros que tomamos durante la navegación a 3.800 rpm navegamos a una velocidad crucero de 18 nudos a 6000 rpm el régimen máximo de este motor alcanzamos los 30 nudos de velocidad final el consumo está en el orden de los 8 litros hora a velocidad crucero cuenta con un fondo tradicional con una ve moderada en proa y plano en popa con dos cantoneras por lado en toda la eslora sale rápido a planeo gira bien corta muy bien las olas como se puede ver en las imágenes y tiene muy buenas performances el chip 520 del astillero tecno de córdoba es realmente un tracker muy bien concebido con excelentes terminaciones y sobradas aptitudes de navegación en el norte del país náutica aire libre comercializa esta embarcación que nos sorprendió gratamente comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo y y y y y